Hola, bienvenido, bienvenido a este nuevo vídeo de gameplay de Unepic. Es un épico, vamos. Y bueno, este es un juego que es un juego gratuito. Actualmente está en fase demo, vamos a jugar la demo. Está en varios idiomas, pero esta es la española, y está buscando dinero para colaborar en la traducción en voces al español. Por lo tanto, es gente famosa por lo que he visto. Y bueno, dejaré el enlace en la descripción por si queréis echarle una mano y mirar la web, descargaros el juego y tal. Y bueno, vamos a darle a partidas. Hice dos, ¿vale? Una es esta que solo lo puse para ver si va bien el juego. Este grabé, pero no si me grabo el audio. Y ahora, bueno, voy a empezar una saltando el tutorial, ¿vale? Y vamos a poner puzzle ahora sí. Diciendo que ahora sí va a ir. Vale. Vamos a ponerlo en dificultad normal porque es fácil, demasiado fácil. Y bueno, hostia, que yo me he pasado el tutorial, pero es que yo aquí no he llegado. Bueno, es bueno. Y bueno, aquí vemos el inventario, tenemos una maza, una espada, un arco, vida, esencias mágicas, no tenemos. Y un inventario, ¿vale? Esto es un zipo, que es para iluminar el mapa. Y bueno, vamos a ver, este juego es esto. O sea, no nos busquen más. Y bueno, es recomendable de seleccionar la tecla de gestos directos y las pociones de vida, ¿vale? No lo voy a hacer porque yo soy un machote, ¿vale? Soy un machote y ya está. Supongo que al darle al botón 6 ya funcionaría, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Hostia! ¡Oh, qué bien! ¡Oh! Se está mirando como... ¡Hostia! Ah, que tengo que matar esto. Vale, vale. Corre, corre, corre. Humano, 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 no, 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 no. Coge, pero coge. Aquí, vale. Este no es el tutorial, ¿vale? Pues pasa lo que pasa, que no... ¡Ay! Es que no sé cómo, cómo hace la tecla, y no sé, no sé jugar, y luego la gente se acaba cabreando. Es que no, no puede ser. Y bueno, a ver, yo aquí las esencias mágicas se usan para formular el chip. Vale, aquí vemos que podemos tener de todo. Aquí es un ricachón. Nos hemos encontrado que un... Bueno... ¡Ah! ¡Ah! Pero me cae un... Madre mía, tío. Bueno, voy a ir para abajo. El cofre, ya sé que había un cofre, pero no sabríslo, ¿vale? Ya está. No os riáis de mí, ya está. Vale, bien. Voy a ponerme la maza, tío, porque es que... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí te veo! ¡Ahí te veo! ¡Ahí te veo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí te veo, macho! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esto que es la E! ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! Cuando le haya pillado el truco ya me ha repasado la demo, pero bueno. Oye, ¿es humano? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, humano! ¡Humano festecida! ¡Muere! ¡Oh, bien! Gracias. ¡Me ha sabido bien! ¡Muere, muere! ¡Muere, sucio! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por no pagar! ¡Por no pagar las deudas! Las ataques con la gas me la suda completamente. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Me he curado y se... ¡Hostia! ¡Le he leo pardísima! ¡Le he leo pardísima! ¡Me cago! ¡No sé de dónde estoy metido! Oye, que se le ha caído aquí un... Bueno... Un, dos, tres, un, dos, tres. Un corazón chico. ¡Corazón chico! ¡Muy bueno pa' ti! ¡Vamos a coger una flecha, una moneda que nos sirve para la... Porque no tengo... ¡Hostia, sí que tengo arcos! ¿Verdad? Ahora sí. Se va a ver. ¡Oh! ¡Qué calidad! ¡Qué animación! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué guapo! Pero súbete. Pero ahí, vale. ¡Vamos! ¡Legolas! ¡Legolas! ¡Te le dejo a ti! ¡Te le dejo a ti, Legolas! Pero le he quitado muy poco. Mejor... Vamos a... Esto. ¡Vaya band... ¡Vaya banda sonora! ¡Por Dios! ¡Tú! ¡Hombrecida! ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡No me tienes magia! ¡Harry Potter! ¡No me quedo! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡ертвore! ¡No, no, no! Señor, amigos, venía por aquí, ¿vale? Y me he encontrado a gente mala, ¿vale? Y... Mira, ahora te voy a hacer una hoguera aquí abajo de Tokane, ¿vale? Ya está, tío. Sí que me voy. Pero viene aquí en Son de Paz ¿Correo aéreo? ¿Me vas a dar un paquete? Lo tendré en cuenca ¿What the fuck? ¿Muere? No sé lo que me acaban de decir, tío Soy un down, por lo tanto voy a darle ¿Eh? ¿Que sale una pizza aquí? Vaya juego más raro, por Dios Bueno, vamos a seguir la aventurilla A ver si hay algo por aquí, si no, pues que le peten ¡No! 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 Pero no desaparezcas, ahí, ahí, ahí Ahora sí, ahora cabrón cofre Y todos felices, yo me llevo a tus posesiones Y ya está, tío, es que... ¡Ay, qué complica la gente, por Dios! Hola, soy tu amigo Oye, este juego va de bajar escaleras, ¿no? Porque, vamos Toma ahí, toma ahí, toma ahí Muy bien Me gusta, me gusta ¡Una puerta! ¿Cuál es vuestro cometido en este lugar? Este espíritu ese que sale Es un espíritu que sale en el tutorial Que entra dentro tuyo Y un movidón ahí Escalado, la gran montaña Me la sopla Sí, 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 muy bien Me interesa una vida y media Sí, muy bien Que me quieren matar Pues aquí te espero, ya está, tío Es que... Gente más compleja No, que... Es una cucaracha que explota, pero... Madre mía Madre mía Qué juego más random, por Dios Bueno, a ver... No, no Hola, hola, hola No, no, no ¿Por qué pitas? ¿Por qué pitas? ¿Desde cuándo...? ¡No! Me cago en todo Perdón si os... Me cago en todo Que me ha matado Que me ha matado la puta Nada, tío Mira, si os ha gustado Pues mira Me alegro Porque a mí no O sea, que ya está Hasta el próximo vídeo En play, ya está, tío Es que me ha... Mierda de un epic, tío Bueno, es igual, mola Es igual